Buenas tardes a todos, le damos la bienvenida a las gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta fría jornada. Hoy nos convoca dos hechos muy importantes para nosotros. El primero es homenajear a nuestro amigo informador, quien lleva partido, el profesor de Estado de Educación Musical, el señor Juan Carlos de Ríos Alínez. El segundo hecho que nos convoca es celebrar un nuevo aniversario en nuestro pueblo. Y algún día como hoy, el primero de junio de 1993, se fundó y estará una institución. Sin más preámbulos, invitamos al coro masculino del Museo Diego Portales, de Talca, que nos acompañe en esta coro. Un aplauso para ellos, por favor. ¡Aplausos! 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 Hoy, 1 de julio del 2019, acabamos de presenciar la última presentación de este coro. El coro del Cielo de Bortales, hoy cierra de esta manera un ciclo muy importante para todos nosotros. Este proceso es muy simbólico, ya que termina en la etapa marcada por muchas emociones y sentimientos, vinculadas al deseo, al coro y así a nuestras vidas. Es por esta razón que también queremos ser parte de este homenaje a la familia del Profesor. También poder darle la gracias a los vendeños por todos los años que nos acogieron a su hogar. ¡Gracias! 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 La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la 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 ¡Gracias! 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 Voy a servir y mira de Dios no te tocamos parece que no somos siempre un día ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Qué importa al partido! ¡Qué importa al partido! ¡Qué importa al partido! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!